Lo que están viendo es Advanced Warfare. ¿Estáis preparados? Sledgehammer Games encañona su primer gran juego en solitario y lo hace nada menos que con la responsabilidad de refrescar la algo desgastada Fórmula Call of Duty. Tenían la obligación de traer nuevos aires al exitosísimo y anual FPS de Activision y gracias a la inclusión de los jetpacks y los exoesqueletos de tecnología de vanguardia lo han conseguido. Advanced Warfare es el paso adelante o cambio de ritmo más grande de la saga desde el primer Modern Warfare a que el Call of Duty 4. Juego más ágil y en vertical como parece estar de moda en shooters y juego una vez más super equilibrado en el multijugador competitivo, la parte más adictiva, duradera y cuidada del producto. Dejando muy atrás al conformista y no del todo inspirado Ghosts, este año el Call of Duty de turno no se queda en eso y supone realmente un salto en la franquicia que sin abandonar sus pilares base que tantos triunfos y odios le han supuesto, acaba de redefinirse con esta entrega. La marca seguirá su curso a partir de lo que siembra Advanced Warfare. 12 modos de juego bastantes diferentes donde se estrenan los frenéticos enlace e iniciativa. 14 mapas como siempre ejemplares en diseño y balance. Un nuevo sistema de personalización basado en el PIC 10 que instauró Black Ops 2 pero convertido a PIC 13. Diversos tipos de exo que nos permiten abusar de ventajas tecnológicas potentes. Granadas tácticas, arsenal vasto y por primera vez un potente esquema de luteo en cofres que se nos otorgan por conseguir desafíos al final de partidas y contendrán armas o potenciadores temporales especiales, lo que hace aún más adictiva la propuesta. Los políticos no saben cómo resolver problemas, pero yo sí. No estamos ante la agilidad, carreras por las paredes y saltos de infarto de Titan Follow Destiny. Pero sí ante un Call of Duty donde es importante mirar arriba y abajo además de a los lados y un formato de saberse mover con los impulsos que facilita el exo o habilidades como el camuflaje óptico o la mejor salud momentánea. En la campaña encontramos una fórmula muy tradicional también intervenida por la cierta verticalidad que consigue en el jetpack o el magnífico gancho, que crea los enfrentamientos más abiertos y libres de intervenir que hayamos jugado nunca en un Call of Duty. Encarnamos a Michael, un nuevo recluta de la organización militar privada Atlas, con el interesante personaje de Kevin Spacey al mando, Jonathan Irons. Este hombre es responsable de 50.000 muertes, general. Vamos a hacerlo. A partir de aquí se dispone una aventura lineal y muy pasillera que sigue los patrones de otras campañas Call of Duty, con scripts y épica audiovisual previsible a cada paso, grupos numerosos de enemigos y situaciones de amortización de diversos gadgets futuristas que buscan y consiguen una historia jugablemente variada en puntos de todo el mundo como Bagdad, Santorini, Seattle o la que quizá acoja el mejor acto del single player, San Francisco. Terminando el paquete, encontramos el cooperativo A4, dos en pantalla partida. Supervivencia EXO es un modo acomodado y sin demasiada originalidad, ya que recupera los mapas del competitivo y simplemente basa su esquema en oleadas de enemigos y unidades distintas de estos como drones, torretas o los temibles Goliad. No hay adquisición de trampas, pero sí de mejor armamento y habilidades o rachas. Será crucial mantenerse unido al resto de aliados, es muy fácil caer y la reanimación es un comando esencial. Sin alardes gráficos ni un sonido para grabarse en el recuerdo, Call of Duty Advanced Warfare da el tipo en las consolas que se despiden y más o menos en los sistemas de nueva generación. Una nueva revisión del engine habitual coquetea con nuevos efectos e iluminación dinámica, además de un acabado para los rostros y otras texturas orgánicas realmente espectacular. Los menús o lo que vemos en pantalla en partida son elementos ya conocidos, esto sigue siendo puro Call of Duty. Activision ha conseguido revitalizar su marca principal y más polémica y lo hace poniéndola al día con la moda de los jetpacks y la tecnología futurista que permite ayudas en combate en tiempo real. Advanced Warfare es fresco y de nuevo potentísimo en el multijugador competitivo, muy completo, bien equilibrado y superadictivo durante montones de horas. La campaña con Kevin Spacey como estandarte funciona y está bien contada con la épica habitual de la serie, mientras que el cooperativo sí que podría haber dado un poco más de sí. Con esto, los incondicionales están ante un episodio imprescindible, mientras que los más reacios pueden encontrar en él una buena excusa para darle una nueva oportunidad. Si no te gusta nada Call of Duty, no es tu juego, pero si llevas varios episodios sin jugar por agotamiento y te apetece retomar, a por él. Las ideas no determinan quién tiene la razón, es el poder quien lo determina. Yo tengo el poder. Yo tengo la razón.